¡Hey! Buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a este, nuestro canal. Hoy os traigo algo que es impresionante. Sé que muchos de vosotros queríais que por fin se hiciese un juego de mundo abierto y el juego ya lo trajimos, que es Pokémon Wilds. Lo dejaré por ahí arriba el análisis que le hicimos. Pokémon Wilds es un juego de mundo abierto y es survival. O sea, es decir, tienes que sobrevivir con los Pokémon que te encuentras, coger recursos y tal, y coleccionar Pokémon. Vale. Pero muchos de vosotros os quejasteis del estilo gráfico. Es decir, es un estilo gráfico de segunda generación y por tanto no está actualizado, no sé qué. ¿Qué me decís si os traigo un mod para que deje de verse así y se vea así de guay? ¿Qué me diríais si os traigo Pokémon Wilds versión tercera generación? Esto se merece un like, esto se merece una suscripción por lo menos. Y otra cosa nueva que ha traído al canal es que podéis uniros, este vídeo lo estaréis viendo un viernes o un sábado y podréis haberlo visto el miércoles porque si os suscribís de pago podéis ver los vídeos antes y habrá contenido exclusivo solamente para miembros. Como veis, el juego que os traigo es Pokémon Wilds pero con música, con estilo gráfico de tercera generación y la verdad es que está guapísimo. Como estáis viendo, esta es mi casa. Estoy jugando a mi partida, a la cual he echado unas cuantas horitas, la verdad no lo voy a negar. Es un juegardo. Aquí tenemos a mi preciosa fucsia. Están ahora mismo todavía adaptando. Mira, me salió un shiny, tío, es impresionante. Me salió un shiny de un huevo por la cara. Están adaptando todavía los gráficos. Es un mod en el que se está trabajando. Todavía no está completo. Pero sin embargo, como veis, arriba, Espeon es tercera gen. Bueno, de hecho, el sprite que utiliza es de cuarta gen. Y este es segunda generación y este tercera y este segunda. Entonces, todavía están trabajando en hacer que todos los sprites que se vean, se vean modo tercera o cuarta gen. Creando un estilo gráfico nuevo. Como veis, ahora mismo soy este personaje. Pero lo normal sería que yo fuese que voy a ello. Ahora mismo veréis. Ahora sí, que me había equivocado y había dejado al mini sprite de segunda generación. Como veis, este es mi casa. Y ahora soy red. Y soy incapaz de conseguir la caña para pescar. Porque farmear Pokémon de tipo bicho es súper difícil en mi run. No sé por qué no han salido demasiados bichos. Mira, solamente tengo a este crack. ¿Me darás algo, amigo? No. No. Se ve inconforme en este ambiente. No voy a meterte en mi partido. Lo siento, crack. ¿Qué? ¿Qué no? Eso. He modificado un poco ya, como se está viendo, un poquito los alrededores para intentar farmear cosas y tal. Vamos a volar con Fearow y vamos a enseñarnos un poquito el mapa. Todavía no he hecho todo lo que tendría que hacer. O sea, le he echado bastantes horas. Pero todavía me falta por capturar a Volcarona y capturar a Mewtwo. O sea, es que este juego está guapísimo. Recordamos que es un survival, un supervivencia, modo supervivencia. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, aquí está la mansión, que ya la encontré en su momento. ¿Veis? Y es que salen poques guays. Pero es un coñazo, porque llegar a Mewtwo es ultra difícil y no sé llegar. Así que hasta que no farme un poquito más de cosas, consiga mejores Pokémon. Pues claro, yo ahora mismo tengo a Espeon al 62. Es el único que tengo fuerte, porque me salió al 55. Y como es con el único que lucho, pues es el que a más nivel está. Pero como veis, o sea, la música también la han cambiado para que sea tercera gen. Aquí va a salir un poco. Vamos a ver el sistema de combate también, para que veáis un poquito... Buah, esto es maravilloso. O sea, cuando entras aquí, es el clima volcánico, tío. Vamos a que nos salga un Pokémon salvaje. A ver qué nos sale. Para que veáis un poquito cómo es el sistema de batalla, ¿veis? O sea, sale ahí red. Nos sale un cubo lanzando su hueso. Y eso es un problema al tenerlo en pantalla completa. Que es que el sprite se ve donde se esconde. Vamos a utilizar el psíquico, por ejemplo. Que se vaya a la verga ese cubone. Tiene algunos fallitos gráficos, pero está guay. Y por cierto, tenéis que quedaros hasta el final del vídeo. ¿Por qué? Porque voy a explicar cómo se instala este juego. O sea, este mod, más que este juego. Vale, ganamos experiencia. No, se ha hecho de noche. Cuidadito con la noche. Que la noche nos confunde. Te pueden cazar fantasmas. Vamos a volar con Fearow. Ya hicimos un análisis de este juego. Es que es una sobrada. La verdad es que tiene horas y horas y horas de juego. Y lo normal es querer hacerte tu propia base. Crearte tu propia casa. Crearte tus propias granjas de farmeo. Mira, por ejemplo, aquí podríamos farmear tailows. Que yo tengo aquí dos tailows. Uno macho y uno hembra, para que tengan huevitos. Hay otro tailows. Aquí están los absol, que los voy liberando. Cada vez que me sale un absol, los voy liberando. Que por cierto, aquí hay Luxurice. Ya de forma nativa. O sea, estaban aquí. Y los Nidoran también. Ponita, creo que este es mío. Si es mío, puedo hablarle. Si es mío. Ah, no. No era mío. Pues mira, lo cojo y lo suelto. Y así ya tenemos un Ponita Drop. Ya tenemos aquí un Ponita, que es nuestro. Que más o menos sabemos dónde está. Para que nos intente dar carbón. Porque si no nos da carbón, no podemos conseguir ni repelente ni nada. El Wizzle, por ejemplo, se ve muy feo. Sudobudo se ve muy bonito. ¿Esto qué es? Ah, la playa. Hay que tener un cuidado extremo. Espérate, si yo hablo con esto. Eso, want to surf. Sí. Quiero surfear. Todavía no había surfeado. Porque he conseguido un Raidon. Mira qué guapo, tío, con su Raidon. Hay que tener cuidado porque aquí hay charpedos. Que como te pillen, te destrozan. Mirad, o sea, mirad el mapa que tengo ya habilitado. Todo esto han sido horas y horas de encontrar cosas. Pero es que el juego es una sobrada. A ver si me he pillado un charpedo y lo dejamos por aquí. Es que quiero que veáis cómo gráficamente ha dado un salto. De segunda generación. O sea, recordemos al principio del vídeo. Mira, ahí está el charpedo. Cuidadito con él. Es que como te vea... Mira, como te vea va por ti. A este no le puedes tú. A este no le puedes tú. Este te pilla, te pilla, te pilla. ¡Te pilló! Charpedo. Charpedo es de segunda generación. O de tercera. De tercera, ¿verdad? O sea, esto es un sprite hecho... ¿Cómo? Al 51. Claro, y encima voy montado encima de Raidon. O sea, vaya locura. No, tengo que sacar aquí automáticamente a Espeon. Y como me hago un ataque, un mordisco o algo así... Crunch. Adiós, Espeon. Adiós, Espeon. Siempre te recordaremos, amigo. ¡Qué locura! Tengo que huir de aquí. Tengo que huir de este charpedo. Y lo peor de huir es que sigue persiguiéndote. Y no te va a dejar. No me va a dejar huir. No me va a dejar escaparme. No me va a dejar. No puedo huir. Muy bien. Me va a meter ocho mordiscos. Se va a comer... Se va a comer a todo mi equipo, el cabrón. Nada. No le puedo hacer nada. Ahí tenemos al Shiny Absol. ¡Bien! Podemos huir. Vamos, fuera. ¡Salvado por la campana! Bueno, ya hemos visto nuestro primer charpedo. Kiyo, ¿te quieres callar ya? Me toco un palo así en la cabeza. ¿Quieres callar ya? Que estás muy pesado. También podemos recoger vallas. ¡No era una valla! Era un Sudobudo. Es otra cosa. Hay Pokémon salvajes que están escondidos en sitios raros. ¿Puedo Shiny Absol? Bueno, a ver. Nivel 24 sí puedo hacerle algo. Pero vamos. Vamos a huir y fuera. Lo bueno del Sudobudo es que se queda ahí. O sea, no te persigue como el resto de Pokémon salvajes. ¿Este Murkrow es mío? Yo sé que yo tenía un Murkrow en algún lado. No. No, este es un Murkrow externo. Pues ya está. Bueno, ya lo he añadido a mi partida. Ya está. Tampoco pasará. Vale, vamos a volar con el Fear of Muerto. Y vamos a ir a mi casa. Y desde mi casa os enseño a instalar este mod. El que pregunte, ¿se puede jugar en Android? No. No se puede jugar en Android. Lo aviso ya. O sea, a ver. ¿Podríais jugar en Android? Sí. Pero tendríais que utilizar un emulador de PC y poder jugarlo. Porque este juego está programado para Windows y... Y para... ¿Cómo se llama? Y para Linux. Entonces no está programado para móviles. Entonces, si sois capaces de hacer ingeniería inversa y emularlo con un PC, con un emulador de PC en Android, tenéis que tener un Android muy potente. Entonces sí podríais jugarlo, pero no. No se puede porque este juego está hecho solamente para PC. Igual que le pasaba al Pokémon Reloj Adept. ¿Vale? Entonces son juegos que, aunque yo quisiera traerlos para móvil, no hay para móvil. Entonces vamos a dejarlo justo aquí. Y os voy a enseñar fácilmente cómo instalar este mod. Vale, vamos a ello. Primero, cuando descargamos este juego, que os dejaré abajo el enlace, podéis descargar el juego del lugar oficial. Yo he descargado la 0.8.10, como veis ahí arriba, ¿vale? Entonces, ¿por qué 0.8.10? Porque este mod solamente funciona la 0.8. Ha salido ya la 0.9, sí. Pero no es compatible todavía. Entonces, mientras tanto, 0.8 y el más grande, o sea que en este caso es la 0.8.10, podéis descargarlo desde la web oficial. La dejaré abajo. Luego aquí hay una carpeta que se llama mods, como estáis viendo. En esta carpeta, que ya viene predefinida, tenéis que meter todo lo que yo os ponga abajo. Abajo hay una carpetita que os voy a dejar, que se llama, directamente se va a llamar mods.zip o mods.rar, para que vosotros la descarguéis, la descomprimáis y la metáis aquí, ¿vale? De hecho, mira, vamos a hacerla aquí ahora mismo, añadir el archivo, mods.rar, por ejemplo, ¿vale? Y así ya tenemos mods, ¿vale? Este es el archivo que vosotros vais a tener. Entonces llegáis aquí, pulsáis clic derecho y le dais a extraer aquí o a extraer mods. No, extraer aquí. Así, nada más poner extraer aquí, pues pondrá esto. Yo no lo voy a tener porque ya lo tengo. Entonces ya está, ¿vale? Esa va a ser la carpeta. Se va a descargar mods y en mods ya está todo preparado. Porque este juego está muy bien optimizado para que los mods, con hacer así y sacarlos fuera, ya están quitados los mods. Y ahora tú haces así y ya vuelven a estar los mods. O sea, está súper bien optimizada la carpeta de carga. Entonces esto es maravilloso. Os dejaré la carpeta directamente de Pokewilds 0.8, así tal como la tengo yo, entera, que se va a llamar Pokewilds ya mods instalados o algo así, o mods instalados. Que es el juego más el todo. O sea, el juego es portable, no requiere de instalación. Así que solamente con que tengáis la carpeta ya funciona. Tened cuidado porque aquí hay un archivo que es Pokewilds este y luego está esto que es icono, ¿vale? Pone tipo de elemento icono. Pues este no lo pulsáis, pulsáis este. Yo, por ejemplo, lo pulso siempre, clic derecho y le doy a enviar a y escritorio. Y crear un acceso directo en el escritorio y ya puede jugar desde el escritorio. No hace falta entrar en esta carpeta. Pero eso, los mods, la carpeta de mods, os la dejaré y solamente tenéis que arrastrarla y ponerla. Ya está, no es tan difícil, ¿vale? Entonces, listo, he explicado el cómo se instala. Solo luego, después de meterlo, solamente tenéis que abrir una... Vamos a hacerlo, por ejemplo. Abrir el juego. Que ya lo habréis abierto desde esa app. Y como veis, empieza aquí. Creamos un nuevo juego. Ponemos el nombre que queramos. Tipo de mundo, grande, pequeño, muy, muy grande o hiper grande. El nombre que queréis. El jugador, seleccionamos el color. Aunque, por ejemplo, yo siempre voy a seleccionar estos dos. Que son los que están hechos para tercera gen. No, y creo que había otro. No, hay dos. O sea, está red y está green sin pelo. No, green era o blue. Sí, green sin pelo. Sin sombrero y con la ropa playera. Entonces le daríamos a go. Y ya empezamos nuestra partida. Se genera un nuevo mundo y se genera todo, ¿vale? Y ya ahí empezar a jugar. No hay... O sea, hay un tutorial, mini tutorial dentro. Que es una guía. Y en la guía podéis más o menos ver lo que hacéis. El juego está íntegramente en inglés, como digo siempre. Pero tampoco necesitáis tanto inglés para entenderlo. Es muy básico. Así que yo diría que listo. Que ya está todo explicado. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. De verdad, darle un buen like. Un buen like siempre ayuda. También podéis suscribiros si no lo estáis aquí abajo. Hay un botoncito rojo. Muy bonito que pone suscribirse. Lo pulsáis, le da la campanita. Y así os avisa siempre que subo vídeos fuera de horario habitual. Considerad el poder uniros al canal mediante una suscripción mensual de menos de dos euros. O sea, creo que cuesta 1,99. Podéis estar atentos tanto a nuevos vídeos un poquito antes. Nuevo contenido que solamente es exclusivo para miembros. Y ya si queréis entrar en otros tires mayores con muchísimas más novedades y más cosas buenas. Pues consideradlo. Simplemente lo dejáis abajo. Abajo hay un botón que pone unirse. ¿Vale? Dicho todo eso y sin nada más que decir. Un besote y hasta pronto. ¡Gracias!